El oxígeno del campo, el silencio que deja escuchar el canto de los pájaros, que nos permite la reflexión, nos lleva suavemente a pensar acciones positivas. Precisamente este libro, que se llama Versos al Viento, son versos al viento porque son sonetos en neasílabos, de forma italiana, que motivan hacia el crecimiento intelectual, hacia el crecimiento personal y hacia ser una mejor persona, a solidarizarse, a cuidar la vida en todas sus manifestaciones. Entonces eso me llena de orgullo y en este libro precisamente, y en todos los que he escrito, no van a encontrar algo negativo. Todo es positivo porque los lectores cultos se lo merecen. ¿Qué piensa usted de que dicen que las canciones son versos? Las canciones son versos, salidos del alma, y cada una de las canciones tiene su autoría. Sin embargo, pues yo le doy gracias a la vida, y vivir es lo que importa. Y bueno, caminante no hay camino, se hace camino en altar. Y yo pensé que lo sabía todo, pero no sé de ti. Amigos, vengan a la Ágora del Cente. Aquí el magisterio está en expresión directa. Aquí es la palabra de maestro quien nos guía. Vengan, visítenos, porque ustedes son los que le dan vida a este espacio cultural. De nosotros, los profesores, los maestros, y los que trabajamos de alguna manera en educación. Ya sean catedráticos o padres de familia, incluso, o más alumnos. Muchísimas gracias. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023. Palabra de Maestro. Cente, por la educación al servicio del pueblo.